Hola, soy Elizabeth Luna Falconi, máster en Gestión Empresarial y docente de la Escuela de Negocios Internacionales de la Facultad de Ciencias Administrativas. Soy Jordan Soblopuco, estudiante de la carrera Administración Marítima y Portuaria. Desde 1875, nuestra facultad ha sido pionera en la formación de líderes en Administración y Negocios. La facultad ha alcanzado hitos significativos como la creación de nuevas carreras, la descentralización educativa, la implementación de un programa postdoctorado y la oferta de doble titulación. En el 2024, dimos la bienvenida a tres escuelas profesionales que amplían nuestras opciones académicas. La Escuela Profesional Administración Marítima y Portuaria nos prepara para la gestión de actividades en terminales portuarios y optimizar el transporte internacional. En la Escuela de Administración de la Gastronomía, formamos líderes capaces de ofrecer experiencias gastronómicas excepcionales. La Escuela de Marketing capacita a sus estudiantes para identificar oportunidades y crear estrategias efectivas en mercados globales. Además, nuestras escuelas tradicionales continúan ofreciendo formación en excelencia. Administración, Administración de Dosis Internacionales y la Escuela de Administración de Turismo forman expertos en el desarrollo de organizaciones en la gestión internacional y de servicios turísticos. Cada una de nuestras seis escuelas profesionales nos ofrece una educación integral para enfrentar los desafíos del mundo actual y futuro. Únete a nosotros con la excelencia. Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Universidad del Perú. Decana de América.